Bienvenidos a Psicofilia, un episodio más de este bello podcast. Hola, hola. Muy bien, amiga. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Muy contenta, muy emocionada porque hay locación nueva. Platícales por qué, Ricardo. ¿Dónde estamos? Platícales. Mira, yo no quería decir, pero me está forzando Paulina a hablar aquí en plena transmisión en vivo. La verdad, tuvimos que mudarnos por cuestiones de seguridad. Después de alcanzar los mil seguidores, estamos en nuestra nueva residencia en Miami. Claro, así es. Por eso nos ventan veraniegos. Gracias a ustedes que estamos aquí. Muchas gracias por todo el apoyo. No, yo estoy muy agradecido con todos ustedes. Una vez más, ya sé que los hemos hartado toda esta semana con publicaciones de agradecimiento, pero estamos muy contentos por la respuesta que tuvimos al episodio anterior. Que vayan y véanlos si todavía no lo ven, el de los mil seguidores. Muchas gracias a ustedes. Sí, siento que mucha gente se abrió y gente que nosotros ya sabíamos que por ahí de repente nos mandaban mensajes privados, se animaron y comentaron. Así que animense, comente, porque se los juro que eso nos da muchísimo gusto. Así que yo también quiero agradecerles. Gracias, ¿no saben? Toda la semana que felices anduvimos, nos desatamos, ¿verdad? Sí, estuvimos muy, muy contentos. Así que síganos comentando, por favor, si nos quieren ver felices. Así es. Si nos ven tristes va a ser su culpa, ¿ok? Responsabilizándolo. No es la depresión que tengo, no es mi crisis existencial, va a ser que no me han comentado. Bueno, pues muchas gracias. Hoy vamos a hablar de algo muy, muy interesante. Traemos un temazo, amiga. Un súper tema. Yo creo que nos emocionamos tanto por todo lo que acabamos de platicar, que dijimos, ay, hay que entrarle a uno de estos temas emotivos profundos que nos gustan, pero a la vez muy práctico y muy real, que es la resiliencia. El día de hoy hablaremos de la resiliencia. Es complicada de pronunciar de repente, amiga. Resiliencia. Y muchísimo más de ejercerla en la vida. Sí, ya sé. Y de hecho, pues es lo que vamos a platicar. ¿Qué es? Si ustedes nunca han escuchado el término, pues vamos a platicar un poco acerca de a qué se refiere ese término y qué características, pues tiene una persona resiliente y cómo puede también desarrollarlas. Vamos a hablar un poco de eso también y pues esperamos que les gusta mucho porque creo que este es, no sé qué opina esto, una de las habilidades o conceptos que deberíamos de estar manejando. Yo creo que de cajón todas las personas es una habilidad para la vida. Exacto. Y me encanta que podamos platicarlo. Sí, creo que esa es la palabra, ¿no? O la frase que lo define. Una habilidad para la vida. Creemos que una persona que sea resiliente o que logre generar esta habilidad va a ser una persona que va a tener muchísima más facilidad para poder afrontar la vida, para poder ir por ahí reponiéndose fácilmente a las adversidades que siempre va a haber, ¿no? Sí. No hay duda de que en el transcurso o en el transitar de la vida siempre nos vamos a enfrentar a cosas complicadas y si tú eres resiliente, pues ya llevas un pasito adelante de los demás, ¿no? Claro, sí. Vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver con la resiliencia, pero pues para irle entrando, porque luego nos tardamos un montón. De una vez, amiga. Vamos a entrarle. Después de tres minutos de chisme. Vamos a comenzar. Pues para los que no sepan muy bien qué es, o tal vez lo han escuchado, pero no lo han aterrizado, como a ver, ¿pero qué es la resiliencia? ¿A qué se refiere? Dímelo un poquito. Traemos unas definiciones aquí porque creo que vale la pena como que dar muchos, muchos ejemplos, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que sí es un término que no se escucha mucho, ¿no? Incluso te lo decía yo como que, meh, o sea, como que no lo he escuchado mucho. O sea, sé que existe obviamente, en psicología se habla mucho de ello, pero hay una parte en la cual todavía no es tan popular como otros términos. Y vemos que de repente van llegando ciertos términos a la propiedad cultural, ¿no? Que lo empiece a utilizar todo mundo como en su momento, no sé, asertividad, toxicidad, bla, bla, bla. El amor propio, por ejemplo. El amor propio, autoestima, ¿no? Entonces me parece que es el turno de la resiliencia. Ojalá se ponga de moda también y la gente empiece a ahondar un poquito sobre ello. Pero si ustedes no han escuchado este término, creo que es importante cómo lo podemos definir así como de una forma muy práctica. Y ahorita les leemos definiciones que traemos. Me pareciera a mí que podríamos decir que es la capacidad de reponerse o de afrontar las adversidades de la vida, incluso generando nuevos recursos a partir de ello. Algo así se me ocurre a mí. Yo también iba a decir algo como saber afrontar o estar dispuesto a afrontar las situaciones difíciles en la vida y generar un aprendizaje. Crecer a partir de la adversidad, crecer a partir de las dificultades. Cosa que yo creo que la gente lo tiene a veces muy volteado, ¿no? Sobre todo, yo siempre hago mucho este tipo de comentarios porque sé que cada cabeza es un mundo y cada cultura es diferente. Pero yo aquí en México, una de las cosas, de hecho, que amo México y mi cultura, pero que me molesta, es que aquí en particular hay como que esta onda o esta cultura y mentalidad de vivo situaciones difíciles, me victimizó mucho, pobre de mí, y es por eso que estoy como estoy, por eso que estoy en el hoyo, es por eso que no puedo salir adelante porque tantas cosas tan negativas me han pasado. Y el término resiliencia te da como que otro tipo de punto de vista, otra perspectiva completamente diferente en la que te dice, no, es que esas son las cosas que te pueden hacer que crezcas. Exacto. Si eres resiliente, esto es lo mejor que te puede pasar, aunque ahorita obviamente no estás. A lo mejor, sobre todo cuando estás en el momento difícil, en el momento de la verdad, claro que es difícil verlo, pero es lo interesante de la resiliencia. Si tú tienes estas características de las que vamos a platicar, le entras y claro que vives muchas cosas pesadas, complicadas, pero puedes vivirlo de otra manera, con otra mentalidad, y eso se me hace súper bonito. Claro, y de hecho, a lo que comentas, pareciera que como cultura es una de las áreas de oportunidad, como sociedad mexicana. En Latinoamérica en general, ¿verdad? Me pareciera que sí, yo creo que en Latinoamérica habría que desarrollar más la resiliencia, esta capacidad de reponernos, de aprender, de utilizar la adversidad a nuestro favor, y no de solo quejarnos, sobre todo en la cultura mexicana, digo, hablando por lo que yo conozco, ¿no? Y he vivido, me pareciera que somos una sociedad que se queja mucho, ¿no? Sí, súper, un montón. Nos quejamos demasiado, criticamos demasiado, siempre estamos buscando lo negativo de las cosas, ¿no? Y me atrevo a generalizar un poquito para exagerarlo, creo que tenemos esa área de oportunidad, vale la pena trabajar mucho en la resiliencia, ¿no? Sí, y el drama también, ¿no? El drama nos gusta, pero sí me encanta el drama. A mí también. Y de hecho, fíjate que, digo, yo doy clases de psicología del deporte, ¿no? En la Universidad Autónoma de Baja California, le mando saludos a toda UAS, a mis exalumnos, y de repente, pues, muestro muchos videos cuando inicio mi clase, y en uno de ellos hablan ciertos psicólogos que trabajan con la selección nacional, ¿no? O con diferentes equipos selectivos nacionales, de diferentes deportes, diferentes disciplinas, y una de las cosas que mencionan los psicólogos deportivos es que mucho de lo que se necesita trabajar con los deportistas mexicanos es precisamente la resiliencia. ¡Guau, es que sí! Porque es un área de oportunidad bien grande en estos deportistas que de repente van ganando partidos, no sé, en un mundial, voy a decir, ¿no? El equipo de fútbol, soccer de México, que es como lo más popular acá, y de pronto pierden un partido y se derrumban. O sea, es un golpe psicológico tremendo del que no se pueden reponer y eso lo traen cargando el resto del torneo y ya no pudieron. Bueno, el mismo partido, ¿no? Bueno, el mismo partido. Les meten un gol y como habían ido arriba todo el partido, cuando les meten el gol, es como, es que ya está todo desequilibrado el equipo y ya no puede reponerse de esa situación. La resiliencia precisamente es todo lo contrario, es utilizar eso, ese gol que me metieron, esa desventaja que ahora tengo, para construir algo nuevo, elicitar fuerza, energía, un recurso diferente y entonces salir con más fuerza todavía, ¿no? Sí, yo creo que de hecho la resiliencia, ahorita que lo comentas sobre todo en el deporte, es muy buen ejemplo porque ahí es donde vemos la diferencia de los equipos ganadores a los que no, no se pueden reponer de esa desventaja. No es que siempre te vaya bien. No, claro que no. Y de hecho yo creo que está bien padre, si estás viendo un partido de cualquier deporte, de repente ves que alguien, ajá, como que ya imagino tus clases bien perras, obviamente, ¿verdad? Pero así es que de repente va así abajo el marcador y pareciera que, tú ves equipos que pareciera que eso los motiva el doble. Y sí es cierto, aquí en México un chorro de gente es como, no, es que ¿por qué les da para abajo? ¿Y qué es? Y se empiezan a quejar y casi casi tú desde el otro lado gritas, pues haz algo, ¿no? Ese es el momento. Pero hay que entender que como cultura, que como sociedad, traemos la programación de más bien decir por qué a mí, ¿sí? Y yo creo que eso es también otro enemigo de la resiliencia, el ponerte como... La catástrofe también, ¿no? Sí, como ¿por qué a mí? Ya valió. Te enojas con la situación y es como si le declararas la guerra. Pero al declararle la guerra a esa realidad de por qué a mí, pues es como si tú mismo te estuvieras saboteando, ¿verdad? Entonces es como, creo que eso es lo que yo observo mucho cuando me hablo de victimización y en particular suponiendo el mismo ejemplo de unos futbolistas, es como, ah, se la pasan quejándose todo el partido, como ¿por qué a mí el árbitro me odia? Ándale, eso iba a comentar, ¿no? Empezamos a buscar o a poner la responsabilidad en el exterior. Ya le dimos mucho a este ejemplo, pero creo que es importante porque es muy gráfico, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí podemos ver muy claro de lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, los futbolistas en ese momento cuando ven la adversidad, cuando ya van perdiendo, lo que comienzan a hacer es responsabilizar a todo mundo, ¿no? Es que el árbitro, es que está pitando a favor y empiezan a quererse pelear, empiezan a agredir al otro, es que la porra. Y siempre hay algo que está afuera que está generando que tú vayas perdiendo. Y no es algo siempre consciente. Acuérdense que hablamos mucho en este podcast de eso, que hay muchas cuestiones inconscientes de pronto, que tú en el momento dices, sí es el árbitro, o sea, sí es él, está pitándome en contra. Estás seguro tú en ese momento. Estás muy seguro. Pero es precisamente porque como cultura, en nuestros genes, vamos a decir, en nuestra genética cultural, ¿no? En lo que nos compone, no están estas habilidades de responsabilizarme. Y en el momento de la adversidad, ver hacia adentro, vamos a decir, ¿qué puedo hacer yo ahorita para reponerme? ¿No? En este momento de qué recursos tengo, con quién cuento, empiezo a mover mis estrategias y me repongo. No, empiezo ya en la posición de víctima, que lo hemos dicho, ser la víctima siempre es lo más sencillo, es lo más fácil, ¿no? No soy yo, eres tú, no son los demás. Entonces, pues, yo ya me siento a quejarme y esperar que se termine el partido, porque, pues, están en mi contra. Claro, y es lo más fácil y a la vez lo que genera más sufrimiento. Exacto. Es lo paradójico, está súper cañón. Es hundirte más. Sí, porque tú dices, pues sí, obviamente no estás tomando la responsabilidad, pero en ese punto, aunque es más sencillo, sufres muchísimo más. Entre más te victimices y no tomes responsabilidad, más angustiante va a ser todo el proceso y más se va a crear esta como ilusión de que nada está bajo tu control y el mundo está en tu contra. Y eso es bien triste, la verdad. Y gente se puede quedar en ese estado hasta la muerte. Exacto. Miren, intensa. Adiós. Cierra la pantalla. Las letritas. Música fúnebre. Hasta la muerte. Es una realidad, es una realidad. Yo también siempre lo digo, ¿no? Y ya, o sea, la gente se casa, tiene hijos, se compra su casita y se sienta a esperar la muerte. Y sí. Suena bien dramático, pero ilustra lo que queremos dar a entender, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería decir, que muchas veces podemos morir en la inconsciencia. O sea, pues me vale, oye, asústense. Es una realidad. Asústense porque quiero que hagan algo. A ver si aquí se mueven. Exacto. Pero bueno, esa es la idea. Espero que les haya servido un poquito estos ejemplos. Otro tipo de palabras clave para ahorita aterrizar un poco más el concepto que traemos por ahí, amigo. Para, como nada más ahorita, cerrando esta parte del concepto y que se queden con palabras clave, que es la resiliencia. Recapitulando, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos por ahí? Voy a leer lo que pusimos acá, que es, ¿qué es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma? Exacto, es otra interesante. Después de un evento traumático, de algo que fue muy fuerte, muy impactante para tu psique, poder generar un desarrollo, ¿no? Sí, desarrollarte. Abrir algo más para destapar, ¿no? Acuérdense que el trauma psicológico es, lo podemos equiparar al trauma físico, ¿no? Cuando hablamos de trauma físico es cuando hubo un impacto muy fuerte, ¿no? Una fractura, un golpe, un accidente. Lo mismo pasa a nivel psicológico. Un trauma psicológico es un impacto muy fuerte para tu conciencia. Entonces, que tú a partir de eso es como si fuera una fractura y a partir de esa fractura algo naciera, ¿no? Algo creciera o generarás una nueva habilidad. Como Spider-Man, ¿no? ¿Los ejemplos de este episodio? Los ejemplos también buenos, ¿eh? Así se aprende. Que a partir de esa picadura, ¿no? De ese evento que pudiera ser traumático para cualquier otro, pues genera una nueva habilidad. Así en lo psicológico, imagínense que el hecho de estar tan expuesto, de vivir tanto sufrimiento, de pasar por una situación tan complicada, te ayude a generar nuevos recursos incluso. ¡Qué maravilloso! Sí, yo sé. Y eso del trauma, como lo pones o lo equiparas con la parte física, pues pasa así en el cuerpo. Si te rompen huesos, carece más fuerte. Entonces, creo que es totalmente aplicable para lo psicológico. Otro que traemos por aquí también, pues es adaptarnos, porque adaptación es otra muy buena palabra clave a las situaciones difíciles y salir fortalecidos de ellas. Entonces, esta adaptación en el momento en que estás viviendo una situación difícil, obviamente para adaptarte tienes que afrontarla, y en el momento en que logras adaptarte es cuando surge ese crecimiento y ese aprendizaje, que creo que esa palabra por eso es muy aplicable. Las personas resilientes tienen mucha adaptabilidad. Creo que son buenas para buscarle a ver cómo me puedo mover en esto, adaptarme y salir fortalecido. Y aquí también tenemos capacidad de asumir dificultades, aceptarlas y aprender de ellas. Aceptar. Qué importante también. Asumir dificultades también me parece muy interesante, porque hay muchas personas que estamos pasando, o que están pasando por situaciones bien complicadas, y que no las asumen. O sea, para ellos vienen a ser parte de la normalidad. Como es normal que yo viva en esta carencia, como ya no importa, si no tengo lana, por ejemplo, hablando de la cuestión financiera, como sí, no hay dinero, no hay dinero, me quejo, me quejo. Es como, a ver, date cuenta que estás pasando por una dificultad, acepta esa dificultad, no está padre estar así, no lo disfruto, no me gusta realmente, y entonces empieza a hacer algo con ello, como muévete del lugar. Entonces es súper importante esto. Asumir dificultades, aceptarlas y aprender de ellas. Exacto. Entonces esas son las palabras claves para que todavía queden más. Aparte, los ejemplos súper padrísimos. A ver, decimos una cosa bárbara. También tenemos las palabras clave para que vayamos metiendo y hagamos este ejercicio de introspección y empezamos a trabajar la resiliencia a través de ello, de conocer estos términos. Que de hecho, otro de los ejemplos que me pareció muy significativo, te lo comentaba hace ratito, ¿no? Y me gustaría ponerlo aquí de una vez. Es el de un psicólogo muy famoso. Bueno, él fue neurólogo y psiquiatra, Víctor Frank. No sé si lo han escuchado por ahí. Me imagino que los estudiantes de psicología que nos escuchan o los psicólogos, pues ya lo conocen, ¿no? Él es un neurólogo psiquiatra. Y él estuvo en un campo de concentración. Entonces, estuvo en el campo de concentración con su esposa, con uno de sus hermanos, con su papá y con su mamá. Como él era judío, pues a todos los agarraron en aquella época y los metieron a este campo famosísimo de concentración. Es que se pronuncia rarísimo, ¿verdad? Perdió a sus papás, murieron en el intento de sobrevivir, a su esposa, a su hermano. Él logró mantenerse en esta situación a base de mucha conciencia, mucho aquí y ahora. Y aprovechó esa situación después cuando salió, le tocó la fortuna de salir vivo de ese campo de concentración. Se repuso físicamente y mentalmente y empezó a crear una teoría o un método terapéutico que ahora es famoso, ¿no? La logoterapia y que se basa precisamente en este rollo existencial de aprovechar las experiencias de vida para encontrar tu sentido de vida, ¿no? El sentido de la vida, sí que esa es también otra búsqueda que tenemos. Exacto, ¿no? El hombre en busca de sentido, un libro súper famoso de él, que vayan y lean, ¿no? Entonces se me hace muy interesante. Y él tiene dos frases que se me hacen muy padres, ¿no? Y que anoté aquí. Un ser humano lo puede perder todo, excepto una cosa, el sentido que le atribuirá a las experiencias de la vida, ¿no? O sea, y me parece que para este episodio de resiliencia, pues queda perfecto. Puedes perder todo, excepto qué sentido le vas a dar a esta experiencia que te sucedió. Y la segunda frase es, no podemos elegir lo que nos tocará enfrentar, pero sí podemos elegir nuestra actitud. ¡Ay, bella esa! Están bien padres los dos. Se las voy a publicar en la semana. Yo creo que este tema, por eso es tan aplicable para todos, porque yo creo que todos los que nos están viendo y escuchando pueden identificarse con que hemos vivido situaciones difíciles. A todos nos toca enfrentarnos a cosas, y yo creo que esa es la parte en la que podemos todos conectar y coincidir de qué importante es conocer este tipo de herramientas o este tipo, pues, de autores, de afrontamientos, sí, de toda esa parte. Y es algo tan importante y tan básico y que todos necesitamos, porque todos le batallamos. Me encantó esta última de que no puedes elegir con qué te vas a enfrentar, ¿verdad? Que eso es algo que ahorita me movió a nivel personal. Fíjate, es que no puedes, no puedes. Uno quisiera, puede decir, ¡ay, es que pues esto, ¿verdad? Esto no, gracias. O, ¿por qué no me tocó tal cosa? Y lo hubiera podido manejar mejor, pero es que no te toca. Y de hecho, lo que te toca vivir, normalmente ya yéndonos un poquito más filosóficos, o más espirituales más bien, por algo te tocó vivirlo. Es por lo que tú necesitas experimentar y aprender. Entonces, me encanta. Acuérdense que la realidad es perfecta. Ajá. Imperfectamente perfecta, ¿no? Y todo lo que nos toca, ¡uy! Por algo nos llega. Incluso, por ejemplo, yo acá en el trabajo terapéutico y en lo personal también, en algún momento, este rollo de las relaciones de pareja, que son de las cosas que más nos van a venir a mover en la vida, es muy interesante entender como por qué esa persona llegó a tu vida y cómo estas personas que a veces uno termina odiando, vamos a decir, ¿no? Después de una ruptura, hablando de un noviazgo, puede llegar a ser el más grande maestro de vida que has tenido. ¡Ay, sí! Si aprendes por qué elegiste eso, para qué lo elegiste, qué necesitas trabajar, etc. Lo mismo con cualquier otra situación traumática que podamos vivir, un accidente, un fallecimiento, una pérdida de bienes, una bancarrota, lo que sea que te llegue a suceder, es por qué me está pasando esto y sobre todo, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué voy a hacer con esta situación? ¿Qué necesito reforzar en mí? ¿O qué necesito incluso generar en mí? ¿Para qué? ¿Para qué? Esto no vuelva a suceder y yo salga de esta, pues, más fuerte todavía, ¿no? Sí, recalco y recalco, ¿para qué? ¿Para qué? Es otra muy buena pregunta que podemos hacernos. ¿Para qué me está sucediendo? Exacto. Y de hecho, ahorita nada más como comentario breve de ese mismo ejemplo de relaciones de pareja, a mí a veces me toca también escuchar, ya sea casos o experiencias a nivel personal, de personas que me comentan, ¿no? No sé si te ha pasado en cuanto a las relaciones de pareja. O sea, luego hay una ruptura y de repente he escuchado que, no sé, amigas me dicen, no, pues, es que tienes una nueva pareja y ya vino y hizo su desmadre conmigo, disculpa la palabra, y a la otra le tocó, este, como las mieles de todo lo que yo cultiveo. O sea, cosas que yo me quedo pensando ahorita y digo, pues, es que no es así, o sea, tú fungés una, bueno, tú tienes una función, es lo que quiero decir, en la vida de alguien y esa persona también en la tuya. Y tú fuiste a lo mejor maestra y él fue tu maestro. Si alcanzas a ver también qué te enseñó y qué te dejó a ti para mejorar y que tú también vas a ir a disfrutar en otro aspecto de tu vida, entonces puedes ver ya el ciclo completo, se cierra ese ciclo. Y eso es lo padre también de venir a psicoterapia cuando traes algo así, alcanzas a ver qué es lo que te enseñó a ti también esta experiencia, no nada más desde el, ay, es que a mí, y ve cómo los demás disfrutan de su vida y yo aquí, o sea... A todo el mundo le va bien menos a mí, regresamos a este punto de la quejadera, ¿no? De ser negativos y la resiliencia tiene que ver con todo lo contrario, ¿no? Que de hecho viene desde un lugar de la psicología positiva, ¿no? Como de este rollo del optimismo. Que ahorita lo vamos a mencionar. Y pues podemos entrarle una vez. Sí, podemos entrarle, sí. Porque mira que el tiempo se nos va volando. Los ejemplos, los ejemplos me gustaron, oye, a veces les digo que fluimos mucho, traemos... Podemos cerrar ahí incluso. Sí, creo que ya es suficiente, ¿no? Suficiente, ¿verdad? Pero ya ven que comentábamos que a veces no traemos como súper estructurado, traemos puntos para luego fluir y hasta yo me sorprendo de repente. ¡Ay, qué padre lo que dijiste! Amiga, qué buena eres, quiero ir a terapia contigo, me acuerdo. Bueno, entonces, hablando de ya pasar a las características, a ir empezando con... Bueno, ya estamos hablando y ya leímos una peinadita a la resiliencia como aspecto general que tengo que empezar a introducir en mi vida. Pero como persona, ¿qué características estaría interesante que yo comience a trabajar? O ilústrenme, por favor, díganme cómo, dónde empiezo, con qué, a qué le tengo que trabajar para convertirme en una persona más resiliente. Y pues vamos empezando con la primera que traemos aquí, que es básica, básica. Ya la hemos dicho aquí muchas veces y lo vamos a volver a mencionar, que es evidentemente trabajarle a nuestra autoestima, amor propio, como le llaman en otras... Pues en otros conceptos lo llaman así también. Y el reconocerte como una persona valiosa, ¿verdad? ¿Por qué eso es importante y básico para ser resiliente? A ver. Ay, no sé, amiga, dime tú. No, pues digo, estamos hablando de que una persona resiliente es una persona que se siente capaz de sobreponerse, ¿no? Que se siente capaz de lidiar con cualquier situación que llegue a su vida. Entonces es súper importante que tú tengas bien firme la autoestima. Acuérdense que la autoestima se compone de distintas cosas, ¿no? Entre ellas, los principales es el autoconcepto, es qué concepto tengo de mí mismo, cómo me defino a mí mismo, y la autoimagen, ¿no? Son los principales, cómo me veo a mí mismo. En este sentido, creo que lo más importante es el autoconcepto que tienes de ti mismo. O sea, ¿qué conoces de ti? ¿Qué sabes de ti? ¿Cómo te defines? Si te defines como una persona fuerte, si te defines como una persona débil, si te defines como una persona poderosa, y que entonces si tú crees que eres una persona débil, si no confías en ti, si no confías en tus recursos, aquí es donde le tienes que meter ganitas, ¿no? Empezar a cambiar ese concepto que tienes de ti mismo. Y acuérdense que muchas veces lo que pensamos de nosotros define las posibilidades, la realidad que vamos a tener. Creo que es muy importante trabajar la autoestima en ese sentido. Claro, en ese sentido, por la cuestión de que pues tengo que ver hacia adentro, saber quién soy y todos los recursos que tengo. Y aparte yo le agregaría la cuestión de la autoestima por reconocer que soy un ser valioso que merece buscar, o más bien trascender, evolucionar, vivir lo que quiere vivir, tener la calidad de relaciones. O sea, como que yo siento que tienes que quererte también, valorarte, saber quién eres para poder iniciar siquiera el camino de afrontar un problema. Porque ahorita que de hecho comentaste la parte que hay gente que pareciera que se acostumbra a la carencia, se acostumbra a esas situaciones negativas, creo que tiene mucho que ver con que no se sienten merecedores, ni lo suficientemente valiosos para vivir algo diferente, ¿verdad? Una vida significativa, ¿no? Ajá, tiene que ver con ese aspecto. No le vas a buscar si no te valoras, si no sabes que quieres seguir adelante. Yo creo que eso también es bien importante ahí, ¿no? Sí, súper importante. Y es que son temas a veces bien profundos y bien existenciales que hasta me da miedo tocar de repente. Claro. Porque también no me gustaría ofender a alguien o que alguien se sienta ofendido con esta cuestión, ¿no? Pero desde mi perspectiva, a veces estamos en donde estamos porque creemos merecer eso, ¿no? O sea, hay una parte en la cual cierto sector de la población no alcanza a desarrollar esa necesidad de seguir evolucionando, de seguir creciendo, de seguir construyendo cosas y se acostumbra, como decía, normaliza y está hasta cómodo con la posición de la víctima, de yo soy el de abajo, de yo soy el pobre o yo soy el que no pudo. Entonces, acá hablamos de que tú te muevas desde adentro. No esperes a que alguien me diga, Paulina, tú vales, ¿no? Es que tú puedes, échale ganas, porque de nada va a servir. Y yo se le digo a mis pacientes cuando, ay, es que veo a mi hermano, mi hermana, mi primo, mi tío, mi pareja que no se mueve. Digo, es que tiene que querer él, ¿no? O sea, pues sí puedes apoyarlo, pero entiende que no es un proceso que te toca vivir. Le toca, él tiene que darse cuenta que quiere moverse del lugar para entonces poder empezar a crecer. Entonces, hay que trabajar en esto, ¿no? Hay que desarrollar desde adentro esas ganas de querer algo diferente, ¿no? Y sentirnos merecedores de algo diferente, de algo mejor. Exactamente. Primer punto. Primer punto. Súper importante. Muy, muy. Y eso también, agregando algo súper extra, te lleva a tener más conciencia de, pues, de lo que quieres y poder manejar más tus emociones, ¿no? Exactamente. Que digo, eso es otra habilidad, pero emana de ahí porque si no te valoras, normalmente no haces conciencia de qué quieres que es importante para ti y, pues, ahí cómo vas a manejar tus emociones, ¿verdad? Claro. Todo se conecta. Díganos también aquí en los comentarios si quieren que hagamos pronto un episodio sobre inteligencia emocional o algo al respecto. Sí. Porque no hemos hablado mucho de eso y creo que es muy interesante también, ¿no? Y sí necesitas tener un grado adecuado de autoestima para ser capaz de tener inteligencia emocional. Claro, conciencia de sí mismo hecho es el primer paso. Así que, bueno, nos dicen en los comentarios. Entonces, siguiente punto, siguiente punto que recomendamos, bueno, que se recomienda característica de una persona resiliente es la empatía. Poder comprender al otro y tener esa, pues, esta es una habilidad social, evidentemente, porque tener esa capacidad de poder entender, comprender, ponerte en los zapatos de, o ver la perspectiva de otra persona, es muy importante para poder relacionarte adecuadamente. Y sabemos que muchos de nuestros problemas a nivel emocional y de las cosas que tenemos que afrontar, como bien acabas de dar los ejemplos, tiene que ver con nuestras relaciones. Exacto. Entonces, como tiene que ver con nuestras relaciones, ya sea mamá, papá, hijos, pareja, etcétera, claro que va a ser súper importante que tengamos la capacidad de empatizar con otras personas para poder comprenderlas y afrontar de una manera más conectada, ¿verdad? No, las dificultades que tenemos y no nada más desde el ego, que creo que es algo que últimamente también es un tema, que tenemos un episodio de eso, vayan a verlo, un tema que se toca mucho, pero no sé si alcanza a veces la gente a entender desde dónde le tenemos que trabajar, que es esta parte de la empatía y aprender a conectar con otras personas súper importante para afrontar las situaciones difíciles. Sí, y de hecho, cuando eres capaz de ser empático con los otros, pues eres capaz de ser empático contigo, ¿no? Claro. Es como este rollo ahí cruzado de cómo muchas veces se puede mejorar la relación con nosotros mismos a través de mejorar la relación con los demás. Y eso es algo muy, muy interesante que también lo hemos hablado de diferentes formas, pero lo vamos a profundizar en un episodio, de cómo a veces podemos resolver la relación con nosotros mismos a través de las relaciones con los demás. Y de hecho, eso se busca mucho, ¿no? En psicoterapia también. Acuérdense que la relación con nosotros mismos se genera mucho desde la relación que tenemos con nuestros padres, ¿no? Con nuestros cuidadores primarios. Y de pronto, pues está bien jodida esa relación, ¿no? No fue un apego súper ambivalente o inseguro, etcétera. Y una de las opciones que tenemos para resolver eso es que ahorita yo busque relaciones seguras, ¿no? No personas que me den esa estabilidad y yo generar esa estabilidad con esas personas. No esperar que el otro me lo dé por completo. Entonces, creo que es súper importante que tú aprendas a ser empático, que tú aprendas a entender el otro, que tú aprendas a ver las dificultades del otro para que entonces también puedas empezar a conectar con tu propio proceso cuando estás pasando por una adversidad. Y no quejarte nada más de que al otro siempre le va bien. Claro. Porque todos estamos viviendo nuestro propio proceso a nuestra manera y todos estamos teniendo nuestras dificultades a nuestra manera, a nuestro nivel, ¿no? Y de repente es muy fácil decir, ay, ese vato nació en cuna de oro, ¿no? Sus papás le pusieron todo. O, ay, es que es porque es guapo, guapa, o porque es blanco. Es como, hay que empatizar un poco más a profundidad y darnos cuenta que el otro también está viviendo sus propias batallas, ¿no? No siempre las vamos a ver claramente, pero si pudiésemos conectar la moto, pasa aquí a todo lo que da. Vamos a ver qué tanto se escuchó. Sí, pasa una moto muy fuerte. Si tenemos la capacidad de entender que esa persona ahí desde su realidad está viviendo sus batallas, eso nos va a ayudar a que nosotros también podamos irnos responsabilizando de nuestro propio proceso cuando estamos pasando por momentos adversos, no por dificultades. Y ahorita que hablabas acerca de, pues, el empatizar con los demás puede ayudar en mi proceso de conciencia de mí mismo. Eso está bien padre, porque a veces también, si trabajas mucho la conciencia de ti mismo, puedes empatizar más con el otro. Anda, eso es a lo que me refería hace rato. Esas están bien conectados, súper. Que el proceso es cruzado, ¿no? Es cruzado, ya sea si le empiezas por un lado o por el otro. ¿Por qué? Porque al final es conectar con la humanidad, ya sea a través de ti mismo o del otro. Hay gente que, de hecho, puede conectar más con sus necesidades cuando empezamos a trabajar esta parte de la empatía. Hay otros que empiezan al revés, conciencia de mí mismo y luego ya la... Exacto. Pero bueno, son maneras en las que puedes llegar a eso. Acuérdense que somos lo mismo que el cosmos. Todo es parte del todo. Solo hay que moverse. Muévanse. Y yo sentado aquí bien a gusto. Buenas noches, ya voy a dormir. Sí, pero esa es otra, la empatía. Ok. Y, pues, es una manera bien padre de comenzar a trabajar la resiliencia. Y, bueno, el tercer punto que traemos también, que creo que es bien importante, ya prácticamente lo hemos mencionado mucho, pero aquí lo volvemos a aterrizar con otra palabra, que es el ser autónomo. Pero ¿a qué nos referimos con ser más autónomo? Es asumir la responsabilidad, como decías hace rato, como lo decíamos en una de las definiciones. El responsabilizarte de tu propio proceso y de tus dificultades, que, claro, a veces llegan y no las eliges, pero poder responsabilizarte te ayuda a poder gobernarte, como decías hace rato esa palabra y que la anoté porque me encanta. O sea, entendamos que entre más puedo tomar responsabilidad, más manejo tengo de la situación, pues. Si soy más víctima, estoy atrapado. Si no soy víctima, tengo el, pues, poder, porque sí te empodera bastante el responsabilizarte, de manejar y hacer un cambio en mi vida. Claro. Y eso es lo padre de cuando tomas esa perspectiva. Yo creo. Y a eso se refiere precisamente la palabra autonomía, ¿no? Como una entidad que es capaz de gobernarse a sí misma, que tiene el poder de autorregularse, ¿no? De generar sus propias leyes, depende de la perspectiva que lo analicemos, pero tenemos que ser, para poder ser resilientes, tenemos que ser seres autónomos, que sepamos que las cosas dependen de nosotros, ¿no? Este famoso locus de control interno. Yo soy el dueño de mi realidad, ¿no? Yo soy el autor de mi novela, realmente. No depende de nadie más, solo depende de mí. Entonces, cuando yo soy autónomo, me estoy generando la capacidad de poder solucionar, de poder generar estrategias para solucionar mi realidad. Y no se lo dejo a los demás. Y antes de pasar al siguiente, nada más, ojo que no estamos diciendo, ay, todo depende de ti, porque luego yo creo que también se malentiende y repetimos hace rato. No vas a elegir qué tipo de situación te va a llegar. Por supuesto que eso no tienes control, pero sí la actitud. Eso es lo que estamos... Eso sí depende completamente de ti, de nadie más. Es lo que estamos diciendo. Tú eres responsable de ti mismo, de tus actitudes, de tus acciones, y eso genera un empoderamiento que no tiene ni idea. Es lo que quisiéramos transmitir con este punto, ¿verdad? Otro de los elementos súper importantes que, de hecho, acabamos de tener un episodio, es muy interesante que es ser la liga, sobre la positividad, ¿no? Tóxica. O el optimismo tóxico. Pues uno de los elementos para la resiliencia es el optimismo. Tóxico. Tóxico. Todo siempre tiene que estar bien. Uno de los elementos, ¿no? Por eso es importante. Uno. Acuérdense que la resiliencia, al ser una habilidad tan compleja, pues está dotada de un montón de recursos y entre ellos es el optimismo. Sí es importante ser optimista, ¿no? Sí es importante tener esa actitud positiva, vamos a decir, ante la vida, ¿no? Ante las situaciones que nos puedan estar ocurriendo. Y sobre todo, sí, perdón, me viste con la cara de... ¿Quieres opinar, verdad? Échale, amiga, échale. Que, de hecho, hablando de inteligencia emocional, esto del optimismo lo utiliza Daniel Goleman como una clave, o lo comentan como una de las claves para poder motivarte a ti mismo. O sea, imagínate, llegan situaciones complicadas, las tienes que afrontar, y necesitamos sentirnos motivados para hacerlo, sino que es lo que nos va a dar el empuje para poder realizar lo que queramos. Y, pues, el optimismo es bien importante, porque si tú tienes un panorama negativo de la situación y te estás anticipando catastróficamente, que es también la ansiedad, ¿no? Y no, va a salir súper mal, y ni para qué, no tiene caso, mejor ni le intento. Todas estas frases lo que hacen es desmotivarte. Pero si alcanzas a ser un poquito más optimista y decir, ¿sabes qué? Hay posibilidad de que salga bien, no tengo el control de todas las situaciones que van a llegar a mí, pero yo sé que yo quiero salir adelante y eso lo puedo ver como algo positivo. O sea, esos son ejemplos de una positividad más saludable, que es ser optimista respecto a lo que me va a traer la adversidad. Alcanzar a ver el lado positivo y no nada más, ay, no, pues ya algo malo va a pasar o esto es algo malo, entonces quiere decir que todo es negativo, negativo, negativo. Exacto. Y hace rato te decía una frase que a ver si me acuerdo, te la dije muy bien. Esta frase de William Shakespeare que decía que el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso con optimismo. Ah, sí. Se me hace muy interesante y creo que queda perfecto en este tema. Vamos a ser exitosos, vamos a lograr el éxito cuando logremos ir pasando la adversidad, transitando la adversidad con una actitud positiva u optimista. todos vamos a estar sujetos a estas situaciones negativas, de crisis, accidentes, cosas que puedan pasar y lo importante es tener una buena actitud ante ello. Claro. Saludablemente, ¿no? Por eso también tocamos la parte ahorita de las emociones porque pues sí hay que reconocer qué nos está pasando, qué estamos sintiendo, pero siempre con esta actitud de para qué voy a utilizar esto. Exacto. Repetimos la frase porque creo que es súper importante para qué me está sucediendo esto, para qué lo voy a utilizar en mi vida. Vive saludablemente tu proceso emocional, lo aceptas, lo haces consciente, lo tramitas, digieres y entonces te mueves del lugar, ¿no? Porque la actitud optimista es la que te dice esto es para algo bueno en tu vida. Entonces, si te quedaste de repente en la bancarrota es porque algo tenías que trabajar de ti. Esa es una actitud optimista decir ya valió y entonces de aquí en adelante mi vida se va a ir al carajo, ¿no? Exacto, sí, que de hecho por eso vayan y vean en serio nuestro episodio de positividad tóxica porque ahí se explica todavía mejor cuáles son las diferencias, pero de hecho nuestro último punto yo creo que todavía vamos a diferenciar a qué nos referimos con ese optimismo, perdón, sano. Pero pues bueno, tenemos... ¿Qué más traemos, amiga? Tenemos otro punto más, otra característica que es la parte de la perseverancia tan, tan importante que fíjate que... Ay, no quiero. No, pues sí, oye, ¿qué pasó ahí, amigo? Todo bonito y no te quieres mover. No, pues... No, y sobre perseverar, ser constante y flexible. Las metimos dentro de lo mismo porque van muy de la mano. O sea, la verdad si tú quieres ser perseverante tienes que aprender a ser flexible. Sí. Van súper de la mano porque el ser constante implica el realizar estas acciones o lo que es necesario por un periodo a lo mejor prolongado pero que no decaiga esa... ¿Cómo se llama? Pues ese movimiento, ¿no? O esa acción, ese accionar. Puede ser X acción, no vamos a ponerle un nombre en específico. O sea, poder seguir con ese ritmo y ese movimiento por un periodo de tiempo. Y en el momento en el que las cosas de pronto no salen como esperas tienes que ser flexible. Poder adaptarte. Porque si eres muy rígido o rígida en ese momento puede que decaiga tu perseverancia. La constancia es como ¡Ah! Esto ya no me gustó o ¡Ah! Ya no salió como esperaba y ¡pum! Decae el ánimo o ¡pum! Decae el ritmo y ¡ay! Ya no lo voy a hacer o ¡ay! Ya te vades. Entonces es como tenemos que ser súper flexibles. Esa es otra cosa bien interesante. Y de hecho los invito una vez más a que vayan a ver nuestro último episodio el número sesenta y seis el de los mil seguidores porque ahí les hablamos de cómo por ejemplo vamos a decir resiliencia para emprendedores ¿no? Cómo cuando estás iniciando un nuevo proyecto esta habilidad sobre todo es súper importante que seas perseverante o sea que tú estés dispuesto a seguir y seguir y seguir e intentarlo una y otra vez y que seas flexible porque el hecho de que lo estés intentando una y otra vez es debido a que no están saliendo las cosas como quieres que salgan. Claro. Tienes que ser flexible para entender que ok no es por aquí me flexibilizo no modifico mi forma mi estrategia mi afrontamiento y la intento ahora por acá ok tampoco fue por aquí pues vuelvo a moldearme vuelvo a moverme vuelvo a tengo que quitar eso tengo que poner aquello tengo que trabajar más en este asunto de mí y vuelvo a intentarlo y es ir 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 hasta que se empieza a dar y nunca vas a tener que dejar de intentarlo de hecho si quieres que el éxito se mantenga y lo hablamos en esta parte por ahí de cómo llegamos a los mil seguidores que para nosotros es un gran logro claro tú ya lo estás diciendo del lado del éxito de haber llegado a la cima por eso lo quieres compartir por ejemplo yo que estoy acá arriba a mí me gustaría promover el mensaje y que mi éxito ayude a otras personas a crecer amiga no pero bueno no hay que debilitar nuestro éxito porque los mil hermanos hicieron sentir súper orgullosos y si es mucho trabajo son casi dos años de darle y es que no sabe pero por ejemplo dando otra vez vayan y vean el episodio pero un pequeño ejemplo hubo momentos y eso no lo dijimos en el episodio en el que de repente el crecimiento se paró ¿no? porque de repente estuvo haciendo que iba el ritmo y luego pum nada nadie se suscribe ¿qué está pasando? ¿no? o a veces se alentaba mucho o dejaban de ver y nosotros ¡ay qué onda! y ya veíamos por ejemplo que la constancia era súper clave o el tipo de contenido bueno en fin no nos vamos a profundizar demasiado pero en verdad esto que estás comentando y como experiencia yo lo sé junto porque yo también evidentemente lo estoy viviendo con él la flexibilidad es súper súper importante y pues para eso hay que tratar de abrir la mente ¿verdad? tenemos que abrir la mente lo siento mucho vamos a escribir ya nuestro libro de sí de cómo ser exitoso exacto claro cómo llegar a los mil en mil pasos mil pasos mil intentos emprendedores del 2020 vamos a ponerlo y bueno amigos ¿cuál es el último? emprendiendo en medio de una pandemia el último y yo viendo el reflejo el último punto humildad no no es cierto no es humildad no no es pero también humildad es lo que nos hace falta exacto si nos haría falta exacto nos hace mucha falta ok ya me está pegando el café ya sé discúlpenos el último el último ya nos vamos ya casi nos vamos es tolerancia a la frustración para cerrar con broche de oro claro sí este es bien importante tolerancia a la frustración y la incertidumbre y este también es básico para poder ser perseverante porque si no y a la primera frustración decae el ánimo el ritmo el optimismo pum se desmorona se va para abajo entonces tolerancia y la frustración es exactamente como se oye tolerar la incertidumbre sobre todo porque cuando afrontamos una situación para la que pues no estábamos preparados no teníamos recursos evidentemente algo que tenemos que aprender que no sabemos entonces hay mucha incertidumbre en estos momentos entonces poder tolerar esas emociones negativas es importante y yo aquí agregaría también incluso otra vez esta parte aceptar integrar y pues simplemente tener la disposición de vivir esas emociones porque si tú no estás dispuesto a está bien complicado si tú quieres pasar la adversidad sintiéndote uy de maravilla y no sentir nada gacho y todo perfecto y shalala claro que vas a afrontarte ahí con alguna barrera que no te va a dejar ser resiliente y es por eso que aquí hago la diferenciación con la parte de la positividad tóxica fíjate no es lo mismo el decir tienes que ser optimista perdón tener una actitud positiva o sea tienes que ser eso pero aparte todo es perfecto y nunca te pongas triste y nunca te sientas mal y se supone que nunca debes estar frustrado esa es la parte tóxica entonces es como puedes tener una actitud positiva ver con optimismo las cosas porque me está costando decir esa palabra a mí hay que trabajar hay que trabajar eso ver con optimismo las cosas y aceptar que a lo mejor ahorita te estás sintiendo súper mal no pasa nada créeme que puede coexistir yo te lo puedo compartir a nivel personal a veces me estoy sintiendo súper mal y me siento bien frustrada o angustiada y digo pero al mismo tiempo digo pero yo sí que voy a poder sí o sea ahí se puede mezclar pero para poder hacer eso tengo que estar dispuesta a sentirme así exacto y lo más fácil es salir corriendo siempre es algo que también creo que no se nos ha enseñado mucho hay diferentes personalidades obviamente pero yo creo que los que tenemos rasgos ansiosos batallamos con esto no estamos dispuestos o no estamos acostumbrados a lidiar con momentos de frustración sobre todo porque algunos hemos tenido padres en mi caso sobre todo muy sobreprotectores que no me han dejado mucho lidiar con mi frustración entonces yo tuve que trabajar mucho en desarrollar esta tolerancia y sigo trabajando la verdad lo he hecho bastante bien porque para mí lo más fácil era decir ay que estrés no puedo no es por aquí o sea bye no le quiero entrar no me voy a ir a la maestría o no me voy a ir a intercambio o no voy a hacer más deporte porque no me están saliendo las cosas y no puedo con la incertidumbre y no puedo con la frustración que me da de no ser capaz de en este momento y la tolerancia y la frustración precisamente es todo lo contrario es quédate o sea si no está padre si no lo estás pasando bien si le vas a batallar si vas a sufrir si te vas a angustiar pero quédate porque hay oportunidad de crecimiento porque vas a ir aprendiendo y te vas a ir adaptando a esa situación y es lo que me ha hecho como generar nuevas habilidades es el que yo haya podido tolerar la angustia que me generaban nuevos escenarios hacerme cargo de mí mismo no tener aquí tu late ¿verdad? no tener mi late no tener mi Starbucks oye ya los vamos a etiquetar y les estamos dando mucha promoción a ver si nos mandan algo y si no saben de qué hablamos vayan a seguirnos a Instagram porque ahí está un chisme pero pues sí o sea súper importante yo creo que el tolerar como dices y qué padre que también compartas eso te da el caminito pues porque y tú lo has dicho en muchos episodios ahí donde está el dolor haciendo también referencia a quien no sé si a Rumi o a Osho ¿quién lo dice más Rumi? ahí por ahí le tienes que dar y simplemente pues y yo creo que eso también es algo que falta en la cultura mexicana el entender bueno pues es que esto esto es parte de la vida sí está bien frustrarte el que haya adversidades el que no te salgan las cosas ajá perdón no para victimizarte o sea sino como de está bien está padre esa es la vida ajá o sea es como sí sufriste o sí te está yendo de la fregada pero a todos nos va sí ok y diferente en diferentes cosas y pues muy adaptado a tus recursos y tus necesidades y tu historia de vida y es que de repente somos bien idealistas amiga somos personas los seres humanos pues digo es un mecanismo de defensa pero tendemos a idealizar demasiado la realidad a vivir en la ilusión de todo tiene que estar bonito con el rollo de las redes sociales que también tenemos episodios donde analizamos ese funcionamiento todo siempre me tendría que ir bien siempre tendría que tener lana siempre tengo que tener el cutis perfecto siempre y es como a ver no esa no es la vida nadie nos dijo que íbamos a venir a este mundo a estar en la alberca todo el día con los millones no es cierto es una mentira que hemos querido creer para poder afrontar la realidad pero la realidad es que es un desastre el mundo o sea es como yo cuando lo veo desde ese punto existencialista me pongo así como es no sé es la tierra es el mundo es depende de un montón de factores no todo puede estar bien siempre es un montón de retos al que te vas a enfrentar y si tienes una vida si tienes 70, 80, 90 años para estar aquí pues aprovechalos y sácale arriesgate vamos a ver qué pasa pero si quieres estar siempre en zona segura en zona de confort vas a sufrir más al fin y al cabo y ni te vas a mover y acuérdate de lo que dije al principio moriremos así ¿verdad? morirás frustrado y triste no es cierto no es cierto y no es por ser insensibles pero simplemente hay que ver que este proceso que llamamos vida o este camino tiene un final pues es natural no lo estamos haciendo como por es parte de la vida la muerte también todo tiene un final así que aprovechemos el tiempo que tenemos aquí para enfrentarnos con todo y tener esa apertura de vivir todo lo que tenemos que vivir reinventarnos las veces que sea necesario exactamente me encanta esa frase y la tengo por ahí escrita en una tabla la voy a poner en mi consultorio o hay que ponerlo aquí así permanente aquí cada vez es una serpiente que como que se está comiendo y luego son como varias serpientes que se comen la cola y como sabes como que se está reinventando y en medio dice que como que maravillosa virtud tener la capacidad de reinventarse cuantas veces sea necesaria me encanta lo compré en playa del carmen en unas vacaciones en un puesto super hippie de que yo ay me encanta me hizo tanto sentido en ese momento como que padre que si es cierto mañana puede ser otro y que tiene pues no pasa nada puedo venir con el pelo morado puedo este no sé tener otra profesión y que padre como si tenemos esa capacidad hay que aprovecharla y salir de la zona de confort que tenemos otro episodio vayan y vean todos nuestros episodios por favor yo creo que vamos a hacer unas tazas con todas las frases que repetimos estaría padre ¿no? tenemos un episodio de eso sí y give away ya me vi ok adiós ahora sí vamos a ir cerrando yo creo que nada más diría como comentario final digo que aquí nos medio desviamos de que estemos dispuestos a enfrentarnos a lo que viene en la vida con todo lo bueno con todo lo malo que entendamos que es parte de y que no hay nada de malo en que decidamos entrarle con todo ok y a lo mejor si alguien ahorita me está escuchando y a lo mejor esto es lo que necesita escuchar porque es lo que me sale ahorita estamos en conexión constante entrale con todo no hay nada de malo en eso es parte de la vida y sí a lo mejor cosas pueden salir mal a lo mejor otras pueden salir bien pero si no lo haces pues nunca lo sabrás muy bien amiga yo también quiero hacer mi revelación existencial aquí no no es cierto nada más por ejemplo ahorita que estamos pasando por el rollo de la pandemia que se lo pregunten así con qué vas a salir de esta situación punto con qué recurso no con el proyecto terminado el libro leído el supercuerpo no o sea para qué vas a utilizar esto que está sucediendo para decir ay qué feo y por qué me tocó esta situación o ok me hice más paciente me hice me aprendí a cuidarme a mí mismo me aprendí a afrontar de mejor manera las situaciones adversas hay que utilizarla para algo ya no se está sucediendo practiquen la resiliencia y esa es la mejor forma de practicarla utiliza cualquier situación complicada que te esté pasando ahorita para generar un nuevo recurso esa tarea les dejo se las voy a revisar la próxima sesión tus tareas ¿verdad? ya te tardaron en dejar una tarea el que no la traiga no entra bueno entonces yo creo que con esto nos despedimos muchas gracias por habernos escuchado hasta ahorita ya saben que estamos súper contentos de haber llegado a los mil años de ser tan famosos y exitosos y vivir en Miami no de estar aquí y compartir con ustedes y los invitamos a que si les gusta se suscriban que eso nos ayuda muchísimo le den like y compartan el material porque así podamos seguir expandiendo la comunidad vayan y síganos en nuestras redes sociales que siempre estamos por ahí subiendo cosas bien interesantes facebook e instagram psicofilia podcast y para escucharnos en otras plataformas también tenemos spotify, anchor y apple podcast y bueno amigo nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio bye bye y Gracias por ver el video.